Hola futboleros, hola futboleras, vídeo nuevo y es que ahora que no hay fútbol pues os traigo otro tipo de contenido relacionado con el deporte y con el fútbol. Este vídeo que he querido realizar espero que os guste pues va dedicado al por qué se llaman así x equipos que he querido elegir de momento vamos a hacer el capítulo 1 si veo que os gusta haré el capítulo 2 así que darle a like y suscribiros también sobre todo para no perderos la continuación de este vídeo u otros vídeos nuevos que vaya haciendo en el canal estos días así que empecemos a ver si os gusta y a disfrutar y a pasarlo bien estos días en casa hasta luego futboleros bueno buenos futboleros buenos futboleras como bien os decía este vídeo va dedicado a conocer el por qué se llaman así estos equipos que he elegido y que si os gusta habrá más capítulos empezamos por el arenas club derecho que recibe el nombre de arenas ya que cuando se empezó a jugar al fútbol en la localidad vizcaína derecho por los barrios en los que se jugaban era el barrio de negurí y el barrio de las arenas y en el barrio de las arenas fue donde se construyó el primer estadio del conjunto arenero que era el campo de gobelá para jugar el nuevo gobelá y ahora irse al campo frato el arenas club derecho fue uno de los fondadores de la primera división española a ver si os sabéis los nueve restantes os leeré en comentarios y también fue campeón de la copa del rey en aquel momento copa del generalísimo o copa de españa y también decir que ahora juega en el campo de faduá césped natural porque el conjunto arenero quiere seguir creciendo y volver al fútbol profesional así que ya sabéis el por qué el arenas club derecho se llama así pasamos al decano del fútbol valenciano que estoy seguro que no lo sabréis dejarlo en comentarios si lo sabéis y si pensáis que era el valencia vais mal encaminados es el levante unión deportiva el conjunto granota que actualmente juega en el barrio de els orioles antes de irse a dicho barrio y jugar en el ciudad de valència jugaba en el barrio del cabañal y justo en el barrio cabañas se encuentra la playa del cabañal aunque también popularmente conocida playa del levante por el aire que sopla que se le conoce popularmente también el aire del levante y como se fundó el conjunto granota en dicho barrio que mejor nombre que ponerle levante unión deportiva y de ahí viene el por qué se llama levante unión deportiva juega en el ciudad de valencia por unos 25 mil espectadores y está actualmente en primera división pasamos a otro equipo valenciano el hércules club de fútbol el conjunto alicantino que actualmente está en segunda división b que ha jugado muchos tempos en primera y en segunda división recibe este nombre porque uno de sus fundadores pues se vio inspirado en los valores que representaba el héroe de la mitología griega hércules y decidió poner este nombre juega en el estadio josé rico pérez para unos 29 mil espectadores y ya para acabar pasamos al club deportivo ebro el conjunto zaragozano que juega en el barrio la almohada decide este nombre porque el río ebro río que pasa por zaragoza pasa por el barrio la almohada y por el lado de su campo que se llama el carmen y que está justo pegado al río ebro darle like suscribiros nos vemos en otro vídeo fútbol vamos chavales mantengan la calma vamos a salir de esta con nuestras armas nuestro león volverá a rugir pase lo que pase vamos a sobrevivir la romareda significa sonreír aunque a veces no os toque sufrir si quieres saber todo de este team tú te deberás suscribir que la romareda a atv